A partir de la próxima semana usted podrá escuchar las entrevistas completas de cada uno de los candidatos que aspira a llegar a la Alcaldía por Pérez Teledón a través de Radio Sinaí. Del 20 al 29 de enero presentaremos a los ocho candidatos de 6 de la tarde a 7 de la noche. Este será el orden de cada programa. El lunes 20 de enero Roger Valverde, el Partido Nueva República. El martes 21 de enero Edgar Mena, el Partido Restauración Nacional. Miércoles 22 de enero Juan Carlos Mora, el Partido Nuestro Pueblo. Jueves 23 de enero Jeffrey Montoya, del Partido Unidad Social Cristiana. Viernes 24 de enero María Cecilia Vargas, del Partido Acción Ciudadana. Lunes 27 de enero será Cine Espinosa, del Partido Liberación Nacional. Martes 28 de enero María Arias, del Partido Frente Amplio. Y finalmente el miércoles 29 de enero Ronnie Navarro, del Partido Unidos Podemos. Recuerde que en TV Sur usted puede apreciar esas entrevistas cada lunes y viernes de este mes hasta el 31 de enero, que concluiremos con el último candidato. También los puede encontrar a través de nuestro canal de YouTube como TV Sur Canal 14. Los invitamos para que a partir de lunes, también por medio de los 103.9 FM de Radio Sinaí, conozca las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Pérez Celedón.